hola hola amigos sean bienvenidos a un vídeo nuevo de compra y venta el salvador el día de hoy les traigo el vídeo de unos hermosos lotes de venta en la ciudad de usulután por lo que en estos momentos vamos con rumbo hasta la ubicación donde se encuentran pero antes de darte todos los detalles de los inmuebles te invito a que te puedas suscribir en el botón rojo y actives la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cuando se publique un nuevo vídeo los lotes que vamos a conocer el día de hoy se encuentran específicamente en la colonia monte cristo 10 cuadras al norte del parque raúl francisco munguía de la ciudad de usulután a pocos metros del final de la avenida guandique y a poco menos de dos minutos del bypass de usulután específicamente a 650 metros por lo que su ubicación es de alta plusvalía tomando en cuenta que es un sector completamente ya urbanizado en estos momentos hemos observado la calle principal que conduce hasta la ubicación de los inmuebles específicamente los lotes poseen una dimensión en promedio de 10 metros de ancho por 47 metros de largo obteniendo una extensión de aproximadamente 470 metros cuadrados un espacio bastante cómodo para poder construir una vivienda al gusto de manera inicial te comento que si estás interesado hasta el momento en uno de estos lotes puedes llamar a los teléfonos que están saliendo en pantalla puedes comunicarte con llamada directa o por medio del whatsapp al observar el entorno nos damos cuenta además que es un sector rodeado por mucha vegetación de hecho frente a los lotes existe una cancha que constituye la zona verde de esta colonia por lo que el sano esparcimiento y la tranquilidad de la zona es muy significativa la zona donde se encuentran los lotes ya cuenta enfrente con el tendido de energía eléctrica además del entronque de agua potable por lo que una vez más te repito que si tienes pensado comprar un inmueble y por consecuente construir tu vivienda esta es una excelente opción sobre todo porque se encuentra aproximadamente 1.4 kilómetros del centro de usulután una zona además muy apartada del ambiente ajetreado pero que se encuentra muy cerca de lugares importantes sé que seguramente te estarás preguntando por el precio de estos lotes a cualquiera de los teléfonos que en estos momentos está saliendo en pantalla puedes comunicarte por llamada directa o por medio de mensajes a través de whatsapp con mucho gusto se te brindará la información correspondiente esto ha sido todo para este vídeo y espero que si estás realmente interesado en estos inmuebles tu compra sea todo un éxito yo me despido y será hasta la próxima no no Gracias por ver el video.